Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal en esta ocasión les traigo un diseño en repujado como hacer la técnica de repujado y para eso voy a estar utilizando estos tres colores que es un rojo, un negro y el color blanco la base para esto va a ser el color blanco y estos dos colores los vamos a invertir vamos a estar utilizando lo que viene siendo un puntero de estos que están pequeños y vamos a estar utilizando nuestro pincel que muchos me preguntan que pincel uso yo bueno, en esta ocasión voy a estar utilizando lo que viene siendo este, que es el número 10 con Lisky lo pueden conseguir en Fantasy Neos y pues bueno, vamos a empezar a hacer lo que viene siendo el diseño bueno, para empezar vamos a hacer lo que viene siendo la base blanca en nuestro tono blanco, perdón lo vamos a estar aplicando en el dedo meñique espero ahora si haberlo dicho bien que ya cuando veo los videos es cuando me doy cuenta que lo digo mal pero bueno, aquí está el dedo meñique lo vamos a estar aplicando bien desde cutícula hacia punta recuerden que si ustedes se llegan a pasar para el lado de la piel basta con que ustedes mojen su pincel y le quiten el excedente de acrílico que nos hayamos pasado bueno, como pueden ver aquí ahí está la base blanca vamos a poner poquita más estas uñas le vamos a dar el grosor con los colores porque en este caso no vamos a encapsular esta técnica no se encapsula si no, ya no vamos a poder hacer la técnica vamos a poner el acrílico blanco y le vamos a dar un poquito de tiempo para que seque un poquito nada más ya una vez que esté seco vamos a empezar a hacer lo que viene siendo unas grecas así como las están viendo aquí aunque se vea un cochinero pero así es las grecas que ustedes quieren también esta técnica o este paso también lo pueden hacer para el estilo marmoleado que es otra técnica que luego se las traigo si es que quieren ustedes me dejan aquí me dejan saber aquí en los comentarios y pues bueno una vez que ya esté así ahí como pueden ver una vez que ya esté así vamos a agarrar lo que viene siendo una perlita súper húmeda así muy húmeda de color negro y vamos a empezar a pintar lo que viene siendo toda la superficie de la uña tiene que ser súper húmedo como ya les he dicho lo vamos a cubrir completamente esta es mi manera no estoy diciendo que es la manera correcta en hacerlo pero esta es mi manera en como yo lo hago vamos a agarrar una perlita súper húmeda también del color rojo y lo vamos a aplicar en lo que viene siendo la mitad de la uña esta técnica se las voy a mostrar solamente en dos uñas para no hacer muy largo el video y que no se me vayan a aburrir así como están viendo ahí ya una vez que tengamos esto hecho vamos a agarrar lo que viene siendo otra perla de color blanco un poco húmeda también y la vamos a poner desde área de cutícula y vamos a agarrar por todos los dos colores que acabamos de poner súper húmeda así y así lo vamos a dejar bueno mis chicas como pueden ver aquí ya me hice estas dos y les voy a mostrar como hacer la de este último dedo aquí vamos a hacer la técnica de repujado también de igual manera en blanco se agarró una perlita la vamos a aplicar en área de cutícula sellando bien la área de cutícula y barriendo el color blanco hacia punta recuerden siempre limpiar el área de cutícula si se llegan a pasar porque si no les va a causar levantamiento en sus uñas vamos a agarrar otra perlita y vamos a barrer hacia punta con esta base es como si le diéramos el grosor a la uña no tanto tanto porque todavía faltan los otros tonos pero tenemos que darle su grosor necesario en área de peralte y en área de punta aunque la punta debe ser como el grosor de una tarjeta de crédito que muchas me preguntan que si como que el grosor de una tarjeta de crédito pues si así es no debe estar tan gruesa ni tan delgada tampoco queremos que se les vayan a quebrar las puntas ¿verdad? entonces ya una vez que está así ay perdón que me haya desenfocado ya una vez que está así vamos a hacer lo mismo vamos a agarrar nuestro puntero lo mojamos un poquito de monómero bueno es lo que yo hago y lo después vamos haciéndole grecas las grecas a su gusto como ustedes las quieran hacer nomás que queden un poquito marcadas como pueden ver aquí parece que es un marranero pero la verdad si queda muy bonito el efecto ahora vamos a agarrar lo que viene siendo el color rojo y lo vamos a poner en el área de cutícula pintando bien la superficie y asegurándonos de que entre bien el color en las grequitas que acabamos de hacer para que así el momento de limar quede el efecto ahora vamos a agarrar el color negro y de alguna manera las perlas deben de ser súper húmedas solamente como si estuviéramos haciendo la técnica de acuarela así pintando o esmaltando se podría decir pero esto es para que entre bien el color a las grequitas bueno chicas ya una vez que hayan secado los dos colores vamos a agarrar una perla húmeda del tono blanco y vamos a dar cubrimiento a los dos colores anteriores así es para cuando podemos limar no nos traigamos todo el color los dos colores que pusimos abajo entonces hay que darle una barridita y agarramos otra perlita pequeña húmeda y la aplicamos en área de punta así mismo vamos a difuminar hacia cutícula así es como van a quedar las uñas así de horrorosa se ven pero ahorita se van a ver mucho mejor limo y pulo y vuelvo con ustedes y pues bueno chicas ya una vez que hayamos limado y pulido así es como queda la técnica de repujado ahora solamente lo que nos queda es echar nuestro gel de preferencia y este pegar algunas piedritas con la misma con la misma pegosidad del gel que yo así las pego para que ellas que me preguntan puedo poner gel en todas las uñas y la verdad este efecto queda muy bonito queda muy 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 bonito y es muy ¿cómo se llama? para esta temporada navideña también creo que va muy bien y pues nada si les gusta recreenlo compártanlo suscríbanse al canal si no se has suscrito comenta déjame aquí abajo tus comentarios que piensas si te gustó o que no te gustó del video y este y pues nada sigo poniendo el gel pego unas piedras y les enseño el resultado de cómo quedó este set y pues bueno mis chicas hasta aquí el video de hoy este es el resultado de este hermoso set en técnica repujado espero les haya gustado se suscriban al canal no olviden dejar un like si les ha gustado este suscríbete y pues nada más que decir se despide su amigo Diego Neos no son antes de decirles recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta un próximo video chayito no Y ya está.